Ejercicio primero, notas, do, re, mi, fa, sol. Voy a hacer solamente el 4x4, porque en el metrónomo está dando 4x4. Las notas son, centro del piano, pues la octava. Paso al 4x4. Paso al 4x4. Cada vez pondré una nota nueva. Me hago la enseña de repetición. 1, 2, 3, 4. Me paso el 3x4. 1, 2, 3, 4. Sol, fa, mi, fa, sol. 1, 2, 3, 4. Me paso el 3x4. 1, 2, 3, 4. Ahora el arpegio. 1, 2, 3, 4. Escala, ahora. Desde re. Comenzando en fa. Sol. Una variación. Sol. Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 y 4 aquí tenemos barra de repetición entonces se repite yo no lo he repetido pero se repite siempre que hay una barra de repetición se repite blanca con puntillo ¿qué pasa? una blanca que dura dos tiempos y el puntillo la mitad tres tiempos negras con par de 3x4 con par de 4x4 aquí lo explico todo, la clave de sol signo de repetición un compás el pentagrama 5 líneas con par de 4x4 y con par de 3x4 y la mano derecha que están colocados aquí arriba igual a un gártir es más fácil de agotar